La torrija, también llamada tostada francesa, es un plato hecho de una rebanada de pan que es empapada en leche, almíbar o vino, y tras ser rebozada en huevos, se fría en una sartén con aceite, se endulza con miel, melaza o azúcar y es aromatizada con canela. La primera referencia conocida a un producto parecido a la torrija figura en Derrico Quina, de Apeazo, quien compiló recetas latinas de los siglos 4 o 5, en él se menciona que la rebanada de pan debe sumergirse en leche, pero no habla del huevo, y no le dan un nombre especial, se limita a llamarla alitir ducha, en Chile, Colombia, Ecuador, Perú y algunas partes de México, entre otros países se conocen con el nombre de tostada francesa, y se prepara con un pan dulce especial al que se le quita la corteza, se le hace un hueco y ese migajón se mezcla con crema de leche, se capea con huevo y se fría y rehoga en miel preparada con panela o piloncillo hervido, con canela y clavo de olor. Para Perspectiva Empresarial, María Escalante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!